Este segundo capítulo lo que más me gustó fue la aparición del personaje de Jennifer, para confirmarnos que uno de los puntos fuertes de esta serie es el casting, pues a mi parecer su interpretación de la hechicera es muy sólida. En los libros conocemos a Jennifer cuando ya es una hechicera formada, entonces se puede notar que las líneas temporales diferentes para los tres protagonistas, Geralt, Ciri y Jennifer, se están usando para entrelazar mejor las historias de sus vidas, y también conocer cómo sus decisiones han afectado cada uno de sus destinos, y así mostrar que el destino los une a pesar del tiempo y la distancia. En este capítulo llamado Cuatro Marcos nos enteramos de la historia de los elfos, cómo han sido exterminados después de ser los primeros hechiceros del continente, y enseñar a los humanos a convertir el caos en magia, para después estos últimos apropiarse de la historia del mundo. Los cráneos en los cimientos de la Torre de la Gaviota constatan lo siniestro del conflicto, la discriminación, el racismo y el odio sin sentido han llevado a la mayoría de los elfos a ser unos poscritos. Hay algunos como Filabandrel, que están llenos de rencor, ya que fueron obligados por la hambruna a dejar sus tierras. Los elfos no necesitaban cultivar, porque conocían las formas de obtener lo que necesitaban de la tierra, pero con la llegada de los humanos, y que estos aprendieran a dominar la agricultura, hicieron cambiar la tierra y los elfos no pudieron conseguir más alimentos. Aquí vemos otro de los indicios de cómo la historia ha sido manipulada, pues el bardo Jaskier tenía la impresión de que los elfos voluntariamente se fueron para regresar a sus palacios dorados. Es interesante cómo Gell trata de explicar a Filabandrel que se adapte al mundo que ha cambiado, que prospere en nuevas tierras y demuestra a los humanos la fortaleza de los elfos. Sumado a Tork el Silvan, que siendo se supone un monstruo, no quiere una pelea entre humanos y elfos, y busca una resolución pacífica a los problemas. Pero por otro lado, en el presente, tenemos a Dara, quien como un chico misterioso ocultando su identidad real como un elfo, gracias a él nos damos cuenta que hay elfos que quieren superar las diferencias que existen históricamente con los humanos, mostrando compasión y ayuda desinteresada por Ciri. Luego vemos cómo hay humanos que al igual que Filabandrel, quien ya se levantó en armas en el presente, se están matando unos con otros. El mal menor, como bien decía Geralt, trae consigo de cualquier forma sangre por derramar. La guerra es muy cruel, pues vemos el sufrimiento del pueblo de Sintra por las acciones que llevó a cabo su reina, quien es despreciada por llevar a las personas a los horrores de los conflictos bélicos. Y eso hace que la misma Ciri tenga que ocultar su identidad, pues hasta con su misma gente podría correr peligro, pues los humanos también están divididos entre siervos y señores. El odio de clase está presente y se hace más evidente en tiempos de escasez. En el mismo capítulo se nos revela que gracias a que Jennifer tiene sangre de elfo corriendo por sus venas, posee sus grandes poderes y habilidades, pero al mismo tiempo es la razón de su deformación física. Ella tiene un potencial que puede reconocerse. Al poder teletransportarse de su hogar a Aretuz, con una flor inició el capítulo, donde el simple acto de regalar una margarita resulta en la paliza de la chica deformada que lo recoge. A veces una flor lo mejor que puede hacer por nosotros es morir. Lo que creíamos que era un insulto para Jennifer resultó algo profético para sus compañeras, que quizá no tenían el mismo potencial. Jennifer trató de suicidarse por sentir que no valía nada, o más bien solo valía cuatro marcos. Pero luego la vemos barrer a sus amigas, controlando sus emociones y canalizándolas para lograr sus objetivos, ser alguien con poder y dejar de ser humillada por los demás. El capítulo, entiendo, tiene esos detalles en la producción, que notamos que el presupuesto parece habernos sido tanto como habíamos pensado, pues los elfos con esas orejas no impresionan con la belleza que en los libros se describe. Comprendo las voces que están quejándose por los valores de producción, pero el elenco de la serie supera ese tipo de cosas, y con la entrada en escena de Jennifer hace que The Witcher vaya subiendo el nivel, y sobre todo con el bardo Riasquier, que le da frescura a la serie, tanto en comedia como con su voz al cantar. Espero te haya gustado este video, me comentes qué fue lo que te gustó de este segundo capítulo, y tú cómo ves los problemas que vimos entre elfos y humanos, pero sobre todo también los de clase que hay entre humanos, y estas diferencias que también son un reflejo llevado desde la ficción a la realidad. Nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gone.